Hola, es un gusto para mí darles la bienvenida a uno contra uno con Alejandra Romero, un espacio de Betplay diseñado para conocer a nuestros deportistas, como es el caso del día de hoy, un portero que la verdad ha tenido muy, muy, mucho protagonismo en nuestro fútbol profesional colombiano y debido a ello también ha tenido llamados a Selección Colombia. Se trata de José Luis Chunga, hoy prestando sus servicios con el Deportivo Independiente Medellín. José, bienvenido a uno contra uno, ¿cómo estás? Hola Alejandra, bueno, muy bien, gracias a Dios, agradecerte a ti por la invitación a este maravilloso programa. Bueno José, cuéntanos de esos inicios, ¿por qué te interesaste por el fútbol? ¿Era la primera opción como carrera o cómo fue? Cuéntanos. Bueno, yo soy barranquillero y si tú pasas por cualquier esquina de un barrio en Barranquilla o Soledad, sin duda alguna vas a ver a todos los chicos cómo se juega allá, ¿no? Con el pie a pata pelada, como decimos, descalzo y jugando en el pavimento. Mi mamá siempre soñó con verme vestido de blanco, mandarme para la Armada, inclusive ella estuvo ahorrando para poder pagarme los exámenes de ingreso cuando terminara mi bachillerato, pero bueno, mi sueño era otro y por el cual luché y siempre quise ser futbolista. ¿Por qué arquero? ¿Y por qué no tener el protagonismo de meter goles o estar en otra posición en la cancha? En el colegio tengo medallas y tengo trofeos de campeón siendo delantero o central porque nunca jugué en cancha abierta, en cancha grande, 11 contra 11, sino que jugábamos siempre futbol sala, futbol de salón y ahí era muy difícil tapar el pavimento, se raspaba uno mucho, entonces le cogí como pavor a eso y a mí, yo como era, digamos, el más grandecito de todo el salón, entonces no, vaya delantero que le tiramos la bola arriba y siempre hacía goles. El tema de ser arquero nació porque en el colegio tenía dos compañeros que eran los únicos que en ese momento gozaban del privilegio de poder estar en una escuela de fútbol y el papá de uno de mis compañeros me dice, no, mira, en la escuela de mi hijo están necesitando a un portero porque el chico que estaba allí, los papás se lo llevaron para el pueblo y están buscando un arquero, no sé si te animas, porque ya yo había tapado en un partido del colegio, que era en un partido ya de cancha grande y yo era el más alto, no, mandemos a chunga de arquero, a mí me llama más la atención otras posiciones del campo y las conozco y si hoy en día un técnico me dice, chunga, usted sabe jugar de central o de lateral derecho que no tenemos más, yo sin ningún problema puedo hacer esa posición. ¿Cómo se hace llegar al fútbol profesional? Yo tapaba con unos guantes de motocross que eran cortados por la mitad, entonces, ah, vamos a enfrentar al equipo donde tapa el muchacho que tapa con los guantes de moto, entonces me empecé como a ganar esa fama y me dijeron, no, no, ves, ves, aprobarte a Junior y me acuerdo que fui con el sobrino de mi padrastro y en esa época pasó un filtro en las divisiones menores de Junior era complejo, iban casi dos mil, dos mil quinientos niños a probar suerte. Conocí a dos personas que sin duda alguna fueron muy importantes para mí en todo ese crecimiento, Wilfran Cervantes, el campero, que fue jugador de Junior y América, y de Patika Rodríguez, que era el entrenador de arquero de los chicos en esa época, ¿no? Recuerdo que campero me vio en tres prácticas porque siempre se hacía fútbol todos los días y me dijo, tú vas a ser arquero de Junior durante muchos años, me dijo así, o en varios años, y me recuerdas mucho a Ospina. Yo ahí me quedé, pasé todas las pruebas y me dejaron en Junior. Eso fue en el dos mil cuatro, si no estoy mal, yo llegué a las inferiores de Junior. Y cuando en la escuela anterior que yo estaba se enteraron que ya había quedado en Junior, comenzaron a exigirme cierta cantidad de dinero para dejarme libre. En ese tiempo dos millones, dos millones de pesos, estamos hablando del dos mil cuatro, era un montón de plata en ese tiempo. Pero yo no tenía los recursos, ni mi familia, ni mi madre para poder cancelar eso. Yo tuve que durar dos años sin poder jugar oficialmente en las menores de Junior para poder quedar libre. Al año siguiente, en el fútbol colombiano sacan lo de la regla del jugador menor, que tenía que jugar un jugador menor, en el banco tenía que estar un menor y el arquero tenía que ser menor, sus veinte, pues por decirlo así. Y el técnico que llega de turno a Junior fue el profe Santiago Escobar. Y nos va a ver a una práctica y dice, ese muchacho que está allá del arquero, ¿quién es? ¿Cómo se llama? No, ese es José Luis Chunga. Ah, ese muchacho tiene un parecido físico a David Ospina, igual. José Luis Chunga Vega es un futbolista colombiano. Siri se metió. Y recordemos que el profe Sachi fue el que el que puso a debutar a David en Nacional. Me fue bien en esa práctica y recuerdo que me subieron a mí, me subieron a Vladimir, a Vladimir Hernández y subieron a Alfredo Padilla. Creo que subieron como cuatro o cinco jugadores de las menores a Junior. Yo primero pasé por Junior profesional antes de llegar al Barranquilla. Lo mío fue diferente. Duré año y medio en el Barranquilla jugando y nuevamente volví a subir en el 2011 al plantel profesional. ¿Qué es lo más bonito que recuerdas del Junior de Barranquilla y de pronto ese momento amargo? Momentos lindos, como te dije ahorita, el salir campeón, el poder tener la oportunidad de compartir con personas y con jugadores importantes en el fútbol. Te pongo ejemplo así, con Teo, con Matías Fernández. Y a ver, el momento más amargo yo creo que no va a ser solamente para mí, sino para todas las personas que son hinchas de Junior. La pérdida del torneo internacional de la Sudamericana, que sin duda alguna fue un momento muy difícil. Después de Junior, ¿qué vino? Y además, ¿en qué momento y por qué crees tú que recibes ese primer llamado a Selección Colombia? De allí yo fui a Jaguares y para mucha gente fue algo como estrepitoso, bajo, porque estaba en Junior, ahora vas a Jaguares a pelear de Cerso. Y yo creo que mi estadía en Jaguares, que fue poquita, creo que duré, si no estoy mal, tres meses, tres meses y medio por temas económicos. Me dio la posibilidad, me dio la oportunidad de poder tener esa regularidad de partidos. Y bueno, eso coincidió con que el profe Reinaldo en su momento tomara la selección, que el profe cambiara la metodología de trabajo que se venía haciendo, de empezar a llamar jugadores que se destacaran en el rentado colombiano. Y bueno, mucha gente me decía, nadie se muestra estando en la banca sino jugando. Y ahí eso me dio la oportunidad, desde empezar en Jaguares, a consolidarme y a pelear por algo serio de estar en la Selección. Y uno sabe que la competencia en el arco de la Selección, hay mucha gente que lleva un proceso, o lleva un proceso mucho más adelantado que el mío. Después fui a Alianza, y en Alianza, sin duda alguna, que encontré, digamos, como dice la gente, mi mejor versión futbolística, que me brindó la oportunidad de poder cumplir uno de los sueños que tanto anhelaba, que era jugar un partido con la Selección Colombia de mayores. Y bueno, no fue, como dice la canción, no fue uno, ni fueron dos, sino que fueron tres. ¿Cuál es ese sueño por cumplir? ¿A cuál equipo? No sé si de pronto aspiraciones de jugar en el fútbol internacional, como muchos. ¿A qué equipo te gustaría llegar? ¿Ese sueño por cumplir cuál es? Jugar en el exterior sí es un sueño. Fíjate que a mí me gusta mucho Estados Unidos, Brasil, bueno, México, que sin duda alguna viene siendo una liga muy fuerte. Y en Europa a mí me gusta mucho el fútbol, el fútbol italiano. Bueno, y si nos llevan para Avia, nos vamos para Avia. Así sea, cuida camello por allá. José Luis Chunga, ha sido un placer tenerte en uno contra uno, conocer tu vida, conocer esas historias que marcan tu carrera. Deseamos todos los éxitos para ti, una recuperación óptima y un regreso a la competencia de la mejor manera. La verdad estaremos siguiendo tus pasos y ojalá se pueda dar otra vez y se llamaba Selección Colombia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.